Somos Cofide y nuestra razón de ser es generar desarrollo sostenible para el Perú. Todo nace en casa con un equipo comprometido. Comprometido con realizar cambios constantes para ser más eficientes. Aprovechando la tecnología, la agilidad en los procesos y la gestión de datos para tomar mejores decisiones. Es decir, un equipo que asume la transformación digital y cultural como un insumo para generar impacto sostenible. Aquí, nuestro propósito es lo que nos mueve. Asumimos un rol promotor de las finanzas sostenibles y mantenemos un liderazgo en el mercado de capitales local al ser el principal emisor de bonos temáticos con impacto social y ambiental. Bajo nuestro rol ejecutor, nos encargamos de sacar adelante todos los programas destinados a la reactivación económica. Para generar más inclusión financiera y bien dar apoyo a sectores estratégicos. Porque, además, desde hace 26 años venimos administrando con éxito los FIDICOMISOS más importantes para el país. Y cumplimos también un rol articulador. Porque para lograr un desarrollo que realmente sea sostenible necesitamos el compromiso de todos. Empresas, instituciones, organismos nacionales e internacionales, el sector público y el sector privado. Aquí, nuestro propósito es lo que nos mueve. Desde hace 52 años, nuestro propósito es el desarrollo del Perú. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 BICENTENARIO DEL PERÚ 24 BICENARIO DEL PERÚ 90 CERCENARIO DEL PERÚ Gracias.